Las 9 y 35 en el Perú, las 4 y 35 en Sevilla, capital de Andalucía, en España, donde reside nuestro compatriota, el periodista, escritor e historiador Fernando Iwasaki, al que saludo desde el Perú y doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenas tardes para usted, Fernando Iwasaki. Buenos días para ustedes allá en Lima y encantado de estar en el programa con toda la audiencia del programa. Muchas gracias. Antes de que conversemos, particularmente sobre su libro que nos ha deleitado, quisiera por favor que escuche lo que estaba sucediendo en Lima hace exactamente 200 años. Fernando Iwasaki. 27 de julio. Los cajoneros, es decir, los comerciantes de ese tiempo, reciben la orden de desalojar la Plaza Mayor con el fin de facilitar el armado del tabladillo principal que servirá José de San Martín para proclamar la independencia. A las 7 de la noche de ese 27 de julio, se escuchó en la ciudad el repique general de Campanas, en todas las iglesias de Lima. Y se encendieron los castillos de fuegos artificiales, donados por los gremios de artesanos, y las cofradías en la Plaza Mayor, en la Plazuela de la Merced, en la Plaza Santa Ana, y en la Plaza de la Inquisición. En la Galería de Casa Capitular del Ayuntamiento, comenzaron a sonar valses y otras piezas interpretadas por una orquesta contratada por el Cabildo. Bueno, ha visto usted, Fernando Iwasaki, que hemos comenzado con los cajoneros, es decir, hemos prestado atención a un detalle, que son esos trabajadores que han tenido que preparar el estrado para el acto previsto el día después. Eso corresponde con el espíritu de su libro, Brevetes de Historia Universal del Perú, porque si es que no he comprendido bien lo que usted intenta rescatar, personajes que han sido minimizados u olvidados en la historia de Perú, o bien personajes conocidos, pero de los cuales usted revela aspectos o características que no se suelen mencionar. Sí, y además los cajoneros concretamente son los antepasados directos de los vendedores ambulantes contemporáneos, eran los antiguos mercachifles, solo que los cajoneros ocupaban, digamos, la jerarquía más alta de ese tipo de comerciantes. Entonces, es un poco complicado llamarles informales, pero la audiencia el término lo conoce y lo sabe manejar. El cajonero pagaba un impuesto al cabildo de Lima, pero no eran comerciantes acreditados como los del consulado. Y entonces los cajoneros eran un gremio, por llamarlo de alguna manera, muy importante en el mundo colonial, pero ya para nosotros desconocidos. Hoy diríamos kioscos, pero entonces se decían cajones. De acuerdo, yo quisiera preguntarle, para entrar en materia, sobre un personaje que despierta cariño particular en su libro, que no sé si tiene equivalentes contemporáneos. Usted nos lo dirá con toda libertad y con todo sentido crítico, por favor. Se trata de un bandolero, Cayetano Quirós, que juega un rol importante por su relación con San Martín. Cuéntenos quién fue este compatriota y si usted sospecha que tiene sucesores hoy. Pues no sé si tiene sucesores hoy, sucesores al menos rastreables, salvo que sean bandoleros, compañeros de oficio. Pero Cayetano Quirós era un hombre perseguido por la justicia. Estaba demostrado que no solamente había asesinado, había robado, había violado incluso. Pero el ejército libertador necesitaba guerrilleros, montoneros, que obstaculizaran el avance del ejército realista. Y Cayetano Quirós se presentó voluntariamente con un centenar de montoneros, sosteniendo que él sería capaz de retrasar el avance del ejército realista. Y lo único que él deseaba, y esa es la parte que a mí me interesaba rescatar en el apunte, en el brevete del libro, es que su hijo pudiera tener educación, que su hijo pudiera tener una beca. Y entonces San Martín se lo concedió. Y sabemos que Cayetano Quirós peleó bravamente a lo largo de muchísimos combates en la cordillera, hasta que fue hecho prisionero y fusilado. Pero murió sabiendo que peleaba no por el país de sus padres, que fueron esclavos, sino por lo que iba a ser el país de su hijo. Interesante, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. A mí me interesa mucho este personaje que efectivamente en las últimas décadas se ha reencontrado con la historia, creo yo, que es doña Micaela Bastidas. Pero lo que resalta el libro es el reproche humano de una mujer no solamente interesada en lo que está pasando en su nación, sino interesada en tener un mejor marido. O sea que Tupac Amaru, en fin, no respondía en términos amplios, pero también lo califica de mal estratega, ¿no? Sí, esa es una carta que muchas veces se ha extraído en la frase que yo coloco como, digamos, como título del brevete, de la acuarela. Uno podría pensar que era una frase dirigida al mundo colonial, a los virreyes, a los corregidores, a los intendentes, pero en realidad era un reproche, un reproche a su marido, además a quien llama Chepe, como coloquialmente ella solía dirigirse a él, y le hace un reproche que no parece el reproche de una estratega, que Micaela lo era, sino el reproche de una esposa herida, porque le dice, ¿qué hacías? Estás paboneándote, paseando por Yauli, cuando había cosas más importantes, le puede pasar algo a nuestros hijos, a mis hermanos, y tú perdiendo el tiempo. Entonces eso es algo que a mí me llamó la atención, porque al fin y al cabo, los hombres y mujeres de la historia del Perú eran seres humanos que podían también tener sus, digamos, sus dobleces, sus claroscuros, y eso desde mi punto de vista les ilumina de una manera especial, ¿no? Porque contemplarlos como si fuesen figuras pétreas, como si fuesen deshumanizadas, no es lo suyo. Ciertamente, o sea, como inalcanzables, ¿no? Y son seres humanos que tenían situaciones absolutamente interesantes en su vida cotidiana. Y eso, en términos de enseñarle o educar al país, en términos históricos, daría una mejor vía para que la gente pueda sentirse identificada, porque cuando algo es demasiado perfecto, es complicadísimo, pues, tener como referencia, ¿no? Ojalá fuera así. Me encantaría que fuera de esa manera, porque muchas veces nosotros leemos en los libros, en los manuales, vidas que nos parecen tan ejemplares que son imposibles de replicar. Y, sin embargo, yo he querido destacar la edad que tenían, muchos eran muy jóvenes, las contradicciones, su origen, por ejemplo, provinciano, la mayor parte de las historias de los personajes que rescato transcurren en provincias. Y creo que eso es muy importante, porque hemos comenzado el programa recordando cómo se engalanaba Lima a la víspera de la proclamación de la independencia, pero no sabemos qué pasaba en Huancayo, qué pasaba en Puno, qué pasaba en Cusco, en Guamanga. Bueno, podemos trasladarlo al momento histórico hoy también, ¿no? A veces. Exacto. Y hay muchísimos, muchísimos personajes, como aquel niño que hizo una escultura con migajón de pan, que Ramón Castilla lo vio y le da una beca para estudiar en Europa, y este niño estudia en Italia, estudia en Francia, en Francia trabajó en las esculturas de la fachada del Teatro de la Ópera de París, que Fernando conoce muy bien, y sin embargo, cuando regresa al Perú, nadie le dio nunca un trabajo, un encargo artístico, lo tuvieron de Vedel en una oficina pública, y cuando él se presentó a una beca, le reprocharon qué hacía él presentándose, si ya había vivido en Europa, ¿para qué quería más cosas? O sea, como si hubiera sido una limosna la beca que le dieron. Y por desgracia, en la historia del Perú han ocurrido muchas de estas arbitrariedades. Pienso que no solamente hay que haber participado en una gran batalla para ser una figura ejemplar. Creo que hay escritores, poetas, mujeres que aparecen en el libro que también merecían que nos detuviéramos un momento en sus vidas. Magníficamente. Fernando, permítanos, por favor, escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual, ahí veo a Carlos Villarreal sumamente deseoso de hacer algunas preguntas. Primero, por favor, tenga la paciencia con unos instantes antes de retomar nuestra conversación desde Lima hasta Sevilla. En 49 estamos conversando con el escritor e historiador peruano establecido desde hace décadas en Sevilla. Fernando Iguazaki y Carlos Villarreal tiene algunas preguntas que hacerle a propósito de la publicación de su último libro Brevetes de la Historia Universal en el Perú. Sí, Fernando, buenos días. En esta etapa de emergencia que hemos tenido conversando con muchos profesionales médicos siempre resaltan la figura de Daniel Asides Carrión, mártir de la medicina. Y justamente hay una referencia, un relato en su libro con relación a él y además a los intereses digamos particulares que él tenía antes obviamente de convertirse en mártir de la medicina. Interesado en una prometida beca que le habían ofrecido. ¿Podría ampliarnos este relato con relación a la figura de Daniel Asides Carrión? Bueno, en realidad más que un relato es una triste historia. El joven Daniel Asides Carrión que estaba terminando su carrera de medicina con 27 años que de pronto descubre que se convoca a una beca para poder hacer pues unos estudios de posgrado en Europa. Su director de tesis lo animó a presentarse. Se trataba de buscar pues una serie de tratamientos alternativos a la enfermedad de la verruga y Carrión acepta presentarse a esta beca y todos conocemos el desenlace es decir Carrión se inocula la enfermedad a través de la sangre de una enferma y termina falleciendo a los pocos meses de haber hecho esta esta operación. Lo atendieron sus compañeros de estudios porque los médicos no quisieron ayudarlo no quisieron hacerle una transfusión pudo haberse salvado y la verdad es que todo indica que se aprovecharon de Daniel Alcides Carrión los testimonios ante la policía fueron de que él se sacrificó que fue un acto voluntario pero yo creo que hoy quienes han investigado sobre todo eso tienen serias dudas de que haya sido así él era hijo de madre soltera era un jovencito provinciano nunca en su correspondencia encontramos unas palabras tan grandilocuentes sobre un propósito de inmolarse ni mucho menos es una historia muy triste y creo que a mí me me parecía muy importante destacar la figura de Daniel Alcides Carrión en este contexto que además ha sido estudiado por historiadores de la medicina peruana es decir yo no estoy haciendo aquí ningún descubrimiento pero estaba poniendo el punto sobre las IES que tiene mucho que ver con circunstancias que se pueden vivir permanentemente es decir la heroicidad colocada en una dimensión completamente distinta pero que igualmente y con esos matices tiene un valor enorme Fernando yo la verdad que ahora estoy ávida por terminar de leer el libro pero lo cierto es que no solamente es triste es dramática la utilización en una circunstancia de esta naturaleza que implican tantas cosas pero no solamente con Daniel Alcides Carrión con muchísimas personas sobre todo yo he tratado además de escribir sobre mujeres que siempre han sido tan invisibles en la historia no solo del Perú sino de prácticamente toda la historia de la humanidad y muchas mujeres han tenido comportamientos absolutamente ejemplares que han sido silenciados o que han sido soterrados que a mí me parecía importante iluminar también sus actos para que se pudiera saber algo más de ellas Fernando Iwasaki pero hay humor también en su libro no solamente hay estos temas tristes graves por ejemplo lo que usted cuenta sobre el sabio Pedro Peralta nacido en Lima en el siglo XVII que estaba obsesionado por saber en qué cabeza debía bautizar un cura hacia meses nacidos con dos cabezas y eso es una cosa realmente graciosa pero usted saca toda una metáfora de ahí de ese hecho usted cree que este desafío para un bautismo es como un símbolo del Perú podría plantearse pero ya puestos a buscar una historia un poquito más divertida porque la verdad es que la historia de Pedro Peralta es trágica para los siameses pero hubo una mujer llamada Paula Piraldo esposa del corregidor de Paita que de pronto Paita es atacada por el pirata Spielbergen y todo el mundo estaba convencido de que Paita iba a ser destruida y saqueada y entonces el corregidor se encerró en la fortaleza con sus ahorros con el ejército y con su amante y dejó pues a la mujer a merced de los piratas pero la mujer organizó la defensa de Paita cortaron el avance de los piratas entre el barco y tierra y la mujer directamente pues degolló con la ayuda de campesinos niños oficios a los piratas levantaron las cabezas degolladas en lanzas y los piratas se fueron y luego Paula Piraldo va a buscar al marido y le arroja las orejas las lenguas y el marido por supuesto se arrepiente y vive muchas gracias por recordarnos muchas gracias Fernando Iguazake por recordarnos hay que leer su libro desde lectura urgente para el Bicentenario muchísimas gracias si se puede escuchar